Aleluya, grande es el rey de reyes, el mele jamalajim, señor de señores, adonim y el el ha elohim, el dios de dioses, si lo puedo traducir así al castellano, no creo que se pueda traducir eso. Grande, gadol humehulal meod, gadol es grande, gadol grande humehulal meod y muy alabado, muy digno de ser alabado, lo traduce en eso, de ravkoach y lleno de poder, lleno de poder, el es digno, el es digno, Yeshua es su nombre, Yeshua Jesús Begibor, maravilloso, eres poderoso y héroe, Yeshua. Como dice el Salmo 24, me parece, Yeshua Gibor Miljamá, Yeshua héroe de guerra. Aleluya, bendito es su nombre, grande es su nombre en toda la tierra. Estamos en el día, hoy es el día 16 de la cuenta del Omer, de los 50 días hasta el día de la fiesta de las semanas, y es el día 6 del Hodesh 2, del mes 2. Aleluya, nuevamente. Ajim, yo quiero hacer unas notas al respecto de la parashah, de las dos parashot, en realidad del asunto de la lepra. Esa es la nota que quiero dar, o quiero agregar, porque hay unas cosas que durante los años, después de que hice esa grabación, Yeshua ha ido entregando, y en realidad el año pasado había algo muy especial cuando Yeshua nos abrió el versículo 8 de Deuteronomio 24, que lo traducen clásicamente, como en cuanto a la praga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñarán los koanim levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Esa es la traducción clásica. Entonces todos entienden de este versículo, y yo entendí de que hay que hacer conforme a los levitas digan, a los koen me refiero, digan con respecto a cómo tratar las manchas en la piel y todo ese tipo de asuntos, y resulta que no, que Yeshua me mostró que ese no es el río que nace de este versículo. Y para poder entenderlo quizás hay que leer el versículo siguiente, que dice, Acuérdate de lo que hizo Yeshua tu Elohim a Miriam, en el camino después que saliste de Egipto. ¿Se acuerdan que Miriam y Aarón hablaron mal de Moshe, acerca de la mujer de Moshe? Y Miriam recibió una nega, un golpe de lepra, y la sacaron del campamento por siete días. Y ahí fue cuando Moshe, en realidad, cuando vio esto, le gritó al Señor y le dijo, Nah, el rapé, nah. O sea, la única vez que yo me acuerdo que Moshe le llama al Elohim el, es esa. No existe otra. Cuando dice que Moshe gritó, parece que dice el versículo, no dice que dijo así suavemente. Le dijo, nah, por favor, te ruego, el. Es Dios en singular. Rapena, me disculpan si no lo digo exactamente como es en hebreo, pero quizás nadie habla hebreo de los que están escuchando, pero igual. O sea, le dice, sánala, por favor. Entonces, pero le llama él al Elohim la única vez. Que yo recuerde, no hay ninguna otra vez que diga él sin decir una descripción, como el Elión, el Shaddai, ¿me entienden? Pero no él solo. Él solo, en realidad, es más para los, el Agadol, el Dios el Grande, es para los Elilín, para los dioses de las naciones. Bueno, entonces, yo lo que quiero decirle es que no es que Miriam haya recibido este golpe de lo que llaman lepra, y quizás empecé mal con mi comentario, porque en realidad quería hablarles acerca del concepto ese de lepra, pero igual. Entonces, Miriam no lo recibió por no hacer lo que los Kohanim le decían conforme a las manchas en la piel, o las cosas que salen en la piel. Entonces, no, ella lo recibió por hablar mal de su hermano, que es parte de la Torá. No sé, hay chismosos, dice la Torá, es un mandamiento de la Torá, no ser y no hablar mal del hermano, o no tener envidia del hermano. Son mandamientos de la Torá. La Torá también tiene ese tipo de mandamientos, no todos los mandamientos de la Torá son algo así como, como se dice, físico. ¿Me entiendes? Be'aftet raeja komoha, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento de la Torá, de Moisés, que Yeshua ahí viene a darlo de nuevo, lo repite, pero está dado, es un mandamiento de la Torá ese. Entonces, lo que yo quiero decirles, es que el énfasis y la revelación que me dio Yeshua con respecto a esto, no es que me haya hablado así directamente, yo lo entendí y entendí que el Señor me está hablando. No tengo explicaciones para decirles cómo lo entiendo. Es que hay que mantener los mandamientos para que no llegue un ataque del Tzaraat. Ok, lo que ya traducen como lepra al hebreo, ahora voy a hablar de esa palabra. Esta es la revelación que recibimos este fin de semana. Lo que traducen como Tzaraat, es con Ain al final, o sea, Tzaraat. Bueno, algo de fonética ese. Lo que traducen como lepra no es una buena traducción. Ah, mira, puedo decirlo de otra palabra. Yeshua nos dijo que es realmente una mala traducción, que no puede ser traducida esa palabra Tzaraat que aparece en la Torá, que no puede ser traducida, que en realidad habría que dejarla así porque la palabra no existe en castellano. Bueno, la patología médica que llaman lepra hoy en día puede coincidir con un golpe de Tzaraat. Digo golpe porque el Señor le llama nega o un toque. Llamémoslo como toque. Un toque de Tzaraat puede coincidir con lo que llaman lepra hoy en día, pero no es necesariamente eso. Entonces, esto yo lo propongo, lo expongo, lo someto, se dice en inglés, submit to you, o sea, te lo entrego como una revelación. Tzaraat es Tzaraat y no es lepra necesariamente. ¿Me entiendes? Lepra puede ser en algunos casos justamente eso. O quizás en todos, no lo sé. Yo no soy un amante de las patologías y de las definiciones de la medicina moderna acerca de todo lo que ataca a nuestro cuerpo. No soy ningún amante, en realidad lo rechazo porque lo único que hace es traer problemas. ¿Me entiendes? Trae problemas de fe, ¿me entiendes? El conocimiento de medicina moderna, lo único que nos hace es desconfiar en nuestro Elohim y aceptar los ataques en nuestro físico, las enfermedades, como aceptarlas más fácilmente. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Me entiendes? O sea, hay un dolor aquí y como yo soy medicina digo, ah, esto debe ser tal cosa. O sea, todos saben en un nivel folclórico o científico medicina, porque es una cosa que hemos aprendido a medida que hemos ido creciendo. Entonces, la persona acepta fácilmente las enfermedades cuando tiene conocimiento de medicina, porque basta que tenga el síntoma para aceptarlo. Y eso es lo que está tratando el enemigo, que a través de un síntoma nosotros aceptemos la mentira de una enfermedad para poder entrar en nosotros. En las personas que no son creyentes es un poco diferente, o sea, funciona sin ninguna oposición de la persona. Pero en los creyentes tiene que haber oposición y la medicina no nos ayuda para nada. Entonces, el versículo 8 de Deuteronomio 24, si lo leo en hebreo ahora, es, ¿Qué puedo decir de eso? Es casi lo mismo que en castellano. Dice, Ten cuidado del toque de charat, lo que traducían como lepra, ¿no es cierto? Hacer muy bien, muy diligentemente y hacer, de nuevo dice, como todo lo que les muestren a ustedes los koanim levitas levitas como fue ordenado no, como les ordenen harán hacer. Esa es la traducción. Disculpen por todo el tiempo que me demoro de una palabra a la otra, es traducción simultánea y no es muy fácil hacerlo rápido. Entonces, lo que yo les quiero decir es que los koen son los que están destinados y ordenados según la Torah de Moshe para enseñar la Torah. Y a eso se refiere que nosotros tenemos que hacer conforme a los koen enseñan. Entonces, el koen enseña la Torah y el pueblo hace conforme a como el koen le enseña. En este caso, yo tengo un llamado de koen y enseño la Torah porque el Señor me llamó hace mucho tiempo en forma, como se dice, en el Ruach lo hizo. En una mañana muy temprano a las 4 o 5 de la mañana me dijo tu llamado es enseñar Torah. Ese es el llamado anda profundo en la Torah. Y así empecé porque recibí una orden del Señor. y para eso tengo facilidad yo supongo o lo puedo ver comparado con los que no son koen y tratan de enseñar la Torah. Entonces, el Señor dice que hay que hacer todo conforme les ordenen al pueblo los koen para que no llegue la nega de Tzaraahat. Entonces, yo les digo Tzaraahat es Tzaraahat y no es lepra. ¿Me entiendes? Porque Tzaraahat es algo que es un toque que el Señor puede poner en una persona en un género en una casa en un cuero. Entonces, no es lepra no existe la patología lepra no sale en las casas. No sé si entienden es un concepto castellano o de idiomas modernos o inglés la patología esa y patología es una enfermedad para los que no saben. Entonces, no es que yo sea muy médico pero así le llaman en el castellano se entiende, ¿no? Entonces, lo que los Cohen hacen es dar instrucciones para que el pueblo no llegue al momento ese que tiene que ir a revisarse por una mancha, ¿no? En la piel o porque algo salió en la piel una erupción o ¿me entiendes? O algo similar. Entonces, eso es todo. Eso es todo. Lo que hay que hacer es mantener los mandamientos para que no haya zarabat en la casa o en las cosas de nosotros. Ahora, eso no es nada nuevo porque la Torah dice que él ve a sirotico el majalón mi kirveja él yo apartaré toda enfermedad de tu medio si tú mantienes los mandamientos. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Lo otro que quería decirles también acerca de esto es que la forma en como viene descrita la Torah en el caso del asunto de verificar la lepra es más allá de la lógica de hombre. O sea, si tú analizas todos los versículos que hay allá vas a encontrar incluso contradicciones y no vas a lograr entender lo que el Señor está diciendo. Y las limitaciones para nosotros son que los koanín gozaban koanín o sea, los sacerdotes gozaban de un lugar que estaba libre de interferencia demoníaca o deberían haber gozado o sea, deberían haber mantenido los mandamientos y en su medio no había nada inmundo por lo tanto los espíritus inmundos no podían aterrizar en su medio e interferir a ellos lo cual les entregaba una capacidad y una inteligencia más grande ¿me entiende? O sea, para mí esto es clarísimo o sea, yo me ha tocado como se dice enseñar en lugares donde hay mucha inmundicia y es muy difícil conectarse con el Señor o sea, tú te conectas por un rato y se te va la conexión no sé si saben de lo que estoy hablando o sea, ¿me entiendes? fluye, tú estás hablando y entiendes y de repente se te va ¿qué tengo que decir ahora? ¿y por qué? porque está simplemente oscuro inmundo el lugar ¿me entiendes? y en lugares donde no existe inmundicia tú te conectas con el Señor y la conexión está todo el rato también sucede que a veces uno va a un lugar y el Señor pone esta no sé protección y unción no sé cómo llamarle y tú puedes hablar y en ningún momento te interrumpe ningún espíritu inmundo pero es algo que va más allá de lo que está instruido en la Torah el Señor el Señor lo limpió sobrenaturalmente y no está llamándonos a que siempre lo haga así de hecho Él nos dejó algunas cosas que hacer para que nosotros seamos capaces de tener un entorno que sea puro y kadosh ¿me entiendes? o sea eso lo digo que neguedo o sea se dice en hebreo así en contra de todo el pensamiento cristiano que en que se busca el poder muy fuertemente porque no se mantienen los mandamientos no es necesario el poder tan fuerte ¿me entiendes? no es necesario ese que el Señor descienda de hecho al Señor le incomoda descender o sea a Él no le gusta porque Él nos dio autoridad a nosotros y mandamientos ¿me entiendes? y es la parte que a nosotros nos corresponde hacer y Él de repente tiene que meter su mano poner su mano y hacer lo que nosotros deberíamos haber hecho y hay visiones y yo tengo testimonios que pueden comprobar esto el Señor se disgusta cuando nosotros nos expulsamos demonios porque es algo que nos ordenó a nosotros hacer y es parte del pacto y cuando Él tiene que venir a liberarnos porque nosotros no lo fuimos capaces de liberar ya sea por falta de ayuno o oración ¿me entiendes? por ejemplo o porque simplemente no creemos ¿me entiendes? que nosotros podemos hacerlo o no creemos que la instrucción está viva o no creemos que hay demonios o espíritus inmundos también puede ser esa es la razón entonces como yo les decía eso es lo que puedo decir acerca del del toque nega se llama nega como el toque de Saran que no es exactamente lepra no es exactamente lepra así que podemos estar tranquilos con ese asunto porque a mí especialmente no me gustaban nunca estos capítulos y versículos de Levítico por esa palabra porque en el fondo está todo hablado conforme a una palabra que es un demonio en realidad porque las enfermedades son demonios entonces leemos todo eso conforme a una mencionando una palabra que es una el nombre de una enfermedad y los demonios se sienten llamados cuando nosotros cuando nosotros clamamos un nombre de él acuérdense que los dioses de los pueblos son demonios y el señor dice y nombre de dioses ajenos no mentaréis ni se oirá de vuestra boca o sea ¿me entiende? los dioses no podemos pronunciarlos el señor está instruyendo que no se haga y así mismo los nombres de los demonios nosotros no lo pronunciamos así como si nada y resulta que al leer la porción de la Torah en castellano aparece todo el tiempo este nombre que se está repitiendo y repitiendo repitiendo de una enfermedad de un demonio entonces no no me da ya lo meso no está bien está bien utilizar el nombre de un demonio para expulsarlo ¿me entiende? no hay otra opción de hecho expulsarlo mencionando el nombre tiene mucho poder o sea porque es una espada como se llama muy aguda y específica muy afilada y muy precisa si lo puedo decir una de todas no sé si lo entiende uno cuando dice el nombre el demonio demonio ¿me entiende? o lo dice por ejemplo así cuando uno dice lepra sal de acá en el nombre Yeshua ¿me entiende? está muy específico pero para decirlo así porque sí nomás entonces ya no tiene mucho sentido una de las primeras cosas que Yeshua me dio en los primeros meses después de que me rescató él y puso su ruaje en mí o después de que me llamó fue me mencionó los nombres de los nombres de los días de la semana y me dijo y nombres de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca me estaba enseñando la Torah el Señor cuando estaba realmente en el principio de los principios yo no logré entenderlo bien pero con los años al entender el mandamiento entiendo que no está bien pronunciar los nombres los días de la semana hay que tener cuidado y ya eso puede ser un problema para los que están en las naciones pero no sé hay que rogarle al Señor ustedes necesitan saber esto y yo también necesito saberlo y hacer todo lo posible para mantener el mandamiento bueno volviendo al asunto del Zagat le podemos llamar o vamos a tratar de preguntarle a Yeshua cómo quiere que llamemos esto si conservar el nombre hebreo o no pero yo creo que puede ser una buena solución que decidamos que de ahora para adelante le damos a decir Zagat y también necesitamos jurar para desprendernos del otro nombre ¿me entienden? o sea yo renuncio a llamar a lo que Yeshua llama Zagat de otra forma en el nombre de Yeshua ¿me entienden? tenemos que hacerlo así para liberarnos de esto porque tenemos una conexión en la mente o que Yeshua nos muestre exactamente como quiere que lo llamemos o sea la verdad es que puede ser que hay otra palabra simple pero esperemos en Yeshua para que Él nos muestre bueno Jim el largo lo que yo he dicho llevo 18 minutos es para recibir un poquito más acerca de esta porción como nosotros recibimos y una hermosa porción que nos da sabiduría en otras cosas al entender cómo se traspasan las inmundicias en una casa por ejemplo y todo ese tipo de cosas nos da mucha mucho un conocimiento este el conocimiento de los mandamientos como dice el Salmo 119 nos hace más sabios ¿me entienden? porque los interpolamos y los llevamos a toda situación o sea por ejemplo si hay un mandamiento que dice si una persona tiene secreción y le da la mano a otra si la otra persona no se lava las manos entonces va a tener que lavar su carne completa y sus ropas y será inmundo hasta caer la tarde entonces de ese mandamiento nosotros entendemos que tú al darle la mano a una persona inmunda entonces se te traspasa la inmundicia primera comprensión que hay y segunda comprensión que tenemos es que si nos lavamos inmediatamente entonces podemos deshacernos de algunas inmundicias y yo digo de algunas porque la inmundicia de alma la inmundicia de cuerpo de hombre muerto no se no se va a lavarse ni siquiera se va al caer la tarde se necesitan siete días ¿me entiendes? hay que estar bien atentos o sea estar bien pendientes y tener mucho conocimiento y y no ignorar el hecho de que existen dos tipos de inmundicia claramente existen más tipos pero hay dos que son muy diferenciados que es una que se va al caer la tarde y otra que se va en siete días que necesita lavarse al tercer día ¿me entiende? entonces uno tiene que tenerlo bien claro eso porque o si no puede como se va a frustrarse el tratar de purificarse y no lograr hacerlo pensando que la inmundicia se va a ir al caer la tarde y y al final no 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 yéndose o sea persistiendo y recuerden siempre lo que yo les he dicho que un síntoma que está en nuestro cuerpo y no se va al caer la tarde después de habernos lavado y lavado nuestra ropa es una inmundicia de alma y que ese síntoma debe irse en siete días el problema es que en siete días probablemente la mayoría de la gente ya recibió el síntoma como una enfermedad ¿entienden el problema? o sea tenemos que ser porfiados en la fe tú tienes un síntoma un dolor aquí un dolor allá no sé cualquier cosa entonces siete días por lo menos hay que esperar para que se vaya haciendo la purificación en el primer día el tercero y el séptimo que es lavar nuestra ropa lavar nuestra carne y y ojalá nuestras camas o sea también habría que lavar las camas si uno toca la cama estando o los sillones y al final todo lo que estoy diciendo va a causar en algunos juegos ¿cómo hago todo esto? pero el decir eso ¿cómo hago todo esto? no es una la solución no es no escuchar lo que estoy diciendo sino que ir a Yeshua con todo este conocimiento porque es un conocimiento que el Señor desea que tengamos para el tiempo del fin porque aquellos que mantienen sus mandamientos y tienen la fe en Yeshua a Yeshua a Yeshua son los de los últimos tiempos son los que complacen a Yeshua son los que tienen su favor los que cantan el cántico de Moshe y del Cordero ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Yeshua los bendiga en este día tengan un día bendecido grande su nombre en toda la tierra para él toda la cabod y toda la tiferet Yeshua te pido que ve estas palabras Señor en el nombre de Yeshua sean Señor una verdad una realidad en todo el que está escuchando esto que sea una bendición este mensaje en el nombre de Yeshua a Yeshua a Yeshua a Lulue